¿Qué significa esta remontada de la U? Bueno, la verdad que emocionado por el triunfo, porque verdaderamente creo que fuimos muy superiores hoy día. La San Martí es un gran equipo, tiene un gran entrenador y grandes jugadores, pero creo que la U fue mejor hoy día, ¿no? ¿Qué tuvo la U? Tuvo todo. Actitud que nunca falta, la voluntad de querer darle vuelta al marcador. No es fácil darle vuelta a un 2 a 0 y tuvo mucho fútbol y con jugadores con mucho talento. La verdad que estoy muy orgulloso de ellos, porque son la mayoría chicos de la U y a seguir trabajando para darle vuelta a esta mala situación del club. ¿Qué te pueden dar sociedades como Larudías y Flores, sumándole también a Cristófer González? Sí, definitivamente que son jugadores con mucho talento, con mucho atrevimiento, sobre todo mucho atrevimiento. Y eso es lo que yo destaco, que más allá de una mala jornada, un rendimiento malo que puedan tener en un partido, siempre se atreven a hacer cosas y hoy día se ha visto que son buenos de verdad. Te agradezco. Estaba Chemo del Solar, compañeros. Gracias, estamos con Raúl Ruiz Díaz. ¿Qué partido, Raúl? Salió la garra crema hoy aquí en el Callao. Sí, como se llama, nosotros metimos hasta el último minuto y gracias a Dios se pudo voltear un partido muy importante, ¿no? Claro, un partido que tuvo de todo, un primer tiempo en donde no salieron las cosas y en el segundo, pues, la U arreció como en los mejores tiempos del año pasado. Sí, en el primer tiempo no tuvimos la claridad de otro partido, pero creo que en el segundo tiempo salimos con todo y por eso se obtuvo un buen resultado. ¿Qué no dices de los goles? No, contento, contento porque las cosas están saliendo como uno quiere y ayudando al equipo no será muy importante. ¿Están apuntando ya a lo que se viene, la apertura sobre todo y el clausura? Sí, esa es la idea. Tenemos que terminar de la mejor manera estos partidos que quedan para empezar bien lo que queda el campeonato. ¿Y la hinchada, qué le dices a la hinchada que alentó con todo? No, agradecer por el apoyo que nos brinda partido a partido. Listo, Raúl, gracias. Gracias a Raúl Ruiz Díaz. Muchas gracias a Ramiro Rodríguez, a Michael Zucker también por su intervención a nivel de campo. Ha terminado el compromiso en el Estedo Miguel Grau, tres para la escuadra de Universitario, dos para la Universidad San Martín de Puebla. Vamos a la pausa comercial y recordamos con tranquilidad para observar las mejores escenas de este partidazo.